¿Cuál es la diferencia entre un hombre de nieve y una mujer de nieve? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de nieve y una mujer de nieve? Mi máquina favorita de aquí del gimnasio es esta, que le metes unas monedas y sale unas galletas. ¿De dónde saliste, muñequita? ¿Estás aquí para ser mi mejor amiga? Hola, Katy. ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres que prenda en fuego la casa? ¿Qué? ¿Cielos? ¡Cielos, Katy! ¡No! No te podés enroscar o enojar con un pelotudo, porque el pelotudo no es mala persona. Es simplemente eso. Es pelotudo. Y el pelotudo, valga la redundancia, es pelotudo desde que se conocen los padres hasta que se muere. Entonces tenés que respirar hondo, inhalar, exhalar y decir pobre. Es pelotudo. Mira, voy a ponerlo encima del de Bluey por ahora. ¡Oh! ¡Hola, Bluey! Coloca los dedos aquí y disfruta. ¿Qué pasaría si somos animales? Amigo, ¿a qué animal me parezco? Y para mí vos sos un cerdito, Benja. Déjate de joder, Lauti. Vos te parecés un caniche con esos rulos. Vamos a comprobarlo. A partir de ahora vamos a ser todos animales. Lauti, ¿qué animal me tocó? Decime que un dinosaurio. Eh, ¿cómo te lo explico, Benja? No puedo creer que soy un caracol, el animal más lento del mundo. A mí me tocó un caballo. Eso significa solo una cosa. Ay, no. Lo que debe esconder ese pantalón me da miedo. Franco, ¿podés creer que me tocó un caracol, el animal más feo del mundo? ¿Estás seguro que te tocó el más feo? ¿Qué animal es ese? Ay, qué asco. Retiro lo dicho. Me cansé de ser tan lento. Voy a empezar a correr. ¡Oh, la última derrota! ¡Me ayuda! ¡Estúpido y sensual caracol asmático! ¡Suscríbete al canal!